Muchachas, yo voy llegando a mi casa hace ratitos y me encontré con una sorpresa en la puerta de mi casa. Y quisiera darle las gracias a la persona que lo hizo. Solo sé que se llama Lisette Lara. No sé quién es y no sé cómo tuve mi dirección, pero quiero agradecerle muchísimo de corazón el regalo que me mandó. Pero el regalo que me mandó, pues allí trae una notita y dice que le voy a tomar una foto para que la vean. Pero déjenme, se las enseñan. Bueno, miren, la nota dice así. Disfruta de tu regalo, amiga querida. Un pequeño regalito para esta Navidad. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una muy feliz Navidad. Y que este año nuevo venga lleno de bendiciones. Dios es bueno de Lisette Lara. No sé quién sea Lisette Lara, pero de verdad y no recuerdo en ningún comentario un nombre así. Pero Lisette, si me estás mirando, muchísimas gracias. De veras, gracias. Si me hacía falta uno. Este, no estaba en mi posibilidad ahorita de comprarme uno de esos. Yo trapeo con unos del dólar. Este, pero muchísimas gracias. De veras, está muy bonito. Miren, muchachas, ahí está. Me lo mandó por Amazon. Ahí está la caja de Amazon. Y trae mi nombre. Sí, trae mi nombre. Yo dije, pues, yo no he ordenado nada, dije. Pero aquí está. Miren, muchísimas gracias, Lisette. De veras, gracias. Gracias. Mañana. No, mañana no. No te prometo mañana. El lunes. No, el lunes no. El domingo. El domingo trapeo con él, amiga. Muchísimas gracias. Me encantó. Pero gracias, gracias de corazón. Te mando un fuerte abrazo. No sé quién seas, pero muchísimas gracias. Que tengas un feliz año nuevo. Gracias.